Que buena gana, yo bien quisiera Que esa mujer fuera para mí Por mucho gusto la recibiera Que mi bracito lo hiciera dormir Cuanto me gusta esa chaparrita Ay, esa chaparrita Si ella quisiera, la hiciera feliz Ay, si mi Dios me la concediera Nunca en la vida la hiciera subir Ando borracho de sentimientos Nadie en el mundo lo sabe por qué Ay, si mi Dios sabe lo que siento Lo que he sufrido por esa mujer Pero oiga, amigo Ande si puede, busque nuevo amor Amén 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 Gracias.